Como transportistas, por este tema del Cunebus, ¿ante quién se amparan y por qué es el amparo? Al menos hay nueve denuncias en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ocho en el federal. ¿Qué sería el amparo? El administrativo es contra un convenio que se firmó el gobierno del estado y el municipio y el federal es contra el reglamento de la ley de movilidad, que desde nuestro punto de vista no quisiera entorpecer ahí mucho, pero bueno, están alineadas muchas cosas desde antes. ¿Es contra el Cunebus o contra quién es? En este caso son contra el reglamento y contra el convenio que firmaron de participación. ¿Para este proyecto? Para el Cunebus. ¿Y ya les explicaron a ustedes, como transportistas, cómo se integraría este proyecto? Porque ayer nos contaban un poco otro transportista que no tenía mucha información. Leí la nota. Nosotros no. Yo no sé si él, porque él, pues obviamente él representa el Grupo Flecha Amarilla. Probablemente sí lo sabe. Nosotros no, que es todo el otro grupo. La parte mayoritaria, es decir, casi el 80% de los transportistas en León no lo conocemos. Conocemos, yo calculo que no llegaremos ni un 10% del total de los datos. ¿Pero el E-Bus es susceptible de trabajar de manera alterna con ustedes aquí en el sitio, de acuerdo a las características del E-Bus? Sí, sí es susceptible. El asunto es que no tenemos toda la información. Gracias. 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 Gracias.